...lo han distinguido y os voy a hablar de una nueva manera de construir viviendas. ¿Os habéis fijado que se construyen las casas exactamente igual que hace 50 años? Hemos avanzado mucho en muchos sectores, sin embargo, en el sector de la construcción, especialmente en la construcción de vivienda, estamos exactamente igual que hace 50 años. Es un sector que se ha quedado absolutamente estancado. Os voy a contar primero cuáles son los problemas de construir de esta manera. El primer problema es que los diseños no están optimizados. Por ejemplo, si se os rompe una tubería en casa, os podéis imaginar la cantidad de problemas que eso supone. Tenéis que empezar a picar, localizar dónde está la tubería, repararla, luego tapar. Como tenéis que poner algún azulejo que se ha roto y desde que no tenga el repuesto, entonces ya la habéis fastidiado. Porque o bien tenéis que cambiar todos los azulejos del baño o ya os queda ese pegote para siempre. Es decir, primer problema, los diseños no están optimizados. Segundo problema, el coste. Construir una casa sale muy caro con el método tradicional. Y sale muy caro en parte porque los rendimientos en las obras son tremendamente bajos si los comparamos a los rendimientos en una carrera. Que si hoy llueve y no se puede ir a trabajar a la obra. Que si estamos en verano y hace mucho calor y las horas del mediodía no se puede trabajar. Que si estamos en invierno y oscurece muy pronto. O que simplemente, pues como no me controlan, si tardo el doble nadie se va a dar cuenta. Es decir, los rendimientos son tremendamente bajos. Y ese es el segundo problema. Tercer problema, el control de calidad. El control de calidad en una obra es prácticamente inexistente. Es decir, aunque vaya el director de obra o el arquitecto una vez cada 15 días, podrá controlar lo que en aquel momento se esté haciendo. Pero no ha podido controlar todo lo que ha pasado entre visita y visita. Es decir, control de calidad casi inexistente. Cuarto problema, el tiempo que se tarda. Es decir, si vosotros os queréis construir una casa, un chalet, podéis tardar más de un año en tener el chalet terminado. Es decir, el tiempo que se tarda es enorme. Bien, por todo ello, pues hay una solución que es llevarse todo lo que uno pueda a una fábrica. Es decir, las viviendas prefabricadas. Este tipo de viviendas tienen los diseños mucho más optimizados. Es decir, por ejemplo, lo normal de una vivienda, lo lógico. Lo que yo le pediría es que todas las instalaciones sean registrables. Muy disimuladas, pero registrables. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema lo tengo que poder reparar y solucionar con facilidad. Los costes son más bajos, precisamente por toda la ventaja que supone trasladar los costes a una fábrica. Controles de calidad. Puedo tener todos los controles de calidad que quiera. Y el tiempo se tarda muchísimo menos. Es decir, a lo mejor en un mes y medio puedo tener una casa prefabricada. En España, en los últimos 15 años, la vivienda prefabricada ha aumentado un 30% o más de un 30% cada año. Es decir, ha tenido un crecimiento enorme. Pero, aún así, aún así, en el año 2012, si se pudieron construir en España unas 150.000 viviendas, menos de 1.000 fueron prefabricadas. Es decir, aún así estamos en un porcentaje muy bajo. Bien, yo estoy convencido que esto va a cambiar muchísimo en los próximos 10 años, especialmente cuando hay crisis, es cuando se producen más cambios en un sector. Por tanto, este es un buen momento para el cambio. Y si es muy importante que las viviendas prefabricadas tengan mucha calidad. ¿Por qué? Porque si el público asocia vivienda prefabricada a vivienda barata o vivienda de mala calidad, eso es claramente una estrategia perdedora. Una vivienda prefabricada tiene que tener más calidad, más calidad que una vivienda construida con los métodos tradicionales. Muchas gracias.